Y este tema adaptó a nuestro estilo Se lo acabo de dedicar al chulo y al perrucho De parte de los Charros Llegaste a mi en una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó las puertas de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo acercarme a ti Bueno Llegaste a mi en una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó las puertas de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo acercarme a ti Tu corazón ya tiene dueño Y yo me quedo muy solo aquí Pero no puedo, pero no puedo No yo no puedo, no yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo acercarme a ti No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Este tema adaptado a nuestro estilo Se lo queremos dedicar al solo A Ferrucci Y a toda la gente del Perú De parte de los ¡Yarros! ¡Llévalo! Amores como el nuestro que hagan ya muy pocos El cielo caen estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verazón Un amor como el nuestro No debe morir jamás Sigue Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando En tu forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Que algún día te te dé Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Con tu forma de mirar Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me hagas sufrir Vamos por las palmas Palmas Todos, todos, todos ¡Vamos! 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 En mi noche apareces tú, como un sueño esperándote, mi flor morena Yo quisiera tenerte aquí, en mis brazos amándote, mi dulce dueña Con mis sueños te llevaré, por las aguas de un mar azul, tu piel tan bella Las estrellas nos mirarán, y la luna alumbrándonos, aquí en la arena Eres mi reina, mi dulce dueña, mi amor, mi sueño, mi flor morena Eres mi reina, mi dulce dueña, mi amor, mi sueño, mi flor morena Música 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 Quedarte aquí, a mi lado, tú eres para mí, a lo que siempre yo Música Quise entregarle mi amor Música Siempre soñé, pero no imaginé, que te fijarías en mí, que tú deseabas lo mismo que yo Música Música Necesito tus caricias, tu mirada, tu sonrisa, y mi corazón te llama, ven mi amor Música Música Deja de llorar, deja de llorar por mí, que no lo merezco Es verdad que fui, con otra mujer ayer, a ver el concierto Música Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Música ¿Cómo iba yo a saber, que era verdadero amor, cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? Música ¿Cómo iba yo a saber, que podía suceder, que de mí te enamoraras por primera vez? Música Música Ya no llores amor Música Música Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento Música Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Música ¿Cómo iba yo a saber, que era verdadero amor, cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? Música ¿Cómo iba yo a saber, que podía suceder, que de mí te enamoraras por primera vez? Música Música Mueve la cadera Música Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Música ¿Cómo iba yo a saber, que era verdadero amor, cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? Música ¿Cómo iba yo a saber, que podía suceder, que de mí te enamoraras por primera vez? Música Música Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Música ¿Cómo iba yo a saber, que era verdadero amor? Música Llévalo amor, llévalo Música Música Ya soporté tu ingratitud, el filo de tu fría crueldad, y me aguanté, porque yo respeté, tus sentimientos Música Pero por favor, respétame también, si te encontraste un nuevo amor, te felicito está muy bien, mas por favor, fíjate ante quien, vas presumiendo Música No me quieras ver, vengando mi dolor, déjame si quieres, asimilar que para siempre te perdí Música No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas, que tu olvido le dejó Música Solo dame un tiempo, que yo no creo que dure mucho esto que siento Música Hiciste todo lo que pudo lastimarme, pero ahora vas a odiarme, ya verás Música Música Si te encontraste un nuevo amor, te felicito está muy bien, mas por favor, fíjate ante quien, vas presumiendo Música 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 Y este tema adaptó a nuestro estilo Se lo acabo de dedicar al chulo y al perrucho Llegaste a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó las puertas de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo No, yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo No, yo no puedo acercarme a ti Bueno Llegaste a mí en una etapa de mi vida Llegaste a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó las puertas de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo No, yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo No, yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo No, yo no puedo acercarme a ti Tu corazón ya tiene dueño Y yo me quedo muy solo aquí Pero no puedo Pero no puedo No, yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo No, yo no puedo acercarme a ti No, yo no puedo acercarme a ti Es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá DJ Este tema adaptado a nuestro estilo Se lo queremos dedicar al solo A Perrucci Y a toda la gente del Perú De parte de los Amores como el nuestro que hayan ya muy pocos En el cielo caen estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa y haz cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Amores como los unicornios Como los unicornios van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Sigue Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando En tu forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Que algún día te tendré Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me hagas sufrir Vamos por las palmas Palmas Todos, todos, todos La paga Música En mis noches apareces tú, como un sueño esperándote, mi flor morena Música Yo quisiera tenerte aquí, en mis brazos amándote, mi dulce dueña Música Hoy mis sueños te llevaré, por las aguas de un mar azul, tu piel tan bella Las estrellas nos mirarán, y la luna alumbrándonos, aquí en la arena Música Eres mi reina, mi dulce dueña, mi amor mi sueño, mi flor morena Música 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 Quedarte aquí, a mi lado, tú eres para mí, a lo que siempre yo, quise entregarle mi amor Música Siempre soñé, pero no imaginé, que te fijarías en mí, que tú deseabas lo mismo que yo Música Música Necesito tus caricias, tu mirada, tu sonrisa, y mi corazón te llama, ve mi amor Música Necesito tus caricias, tu mirada, tu sonrisa, y mi corazón te llama, ve mi amor Música Deja de llorar, deja de llorar por mí, que no lo merezco Música Es verdad que fui, con otra mujer ayer, a ver el concierto Música Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Música Cómo iba yo a saber, que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero Cómo iba yo a saber, que podía suceder, que de mí te enamorarás por primera vez Música Ya no llores amor Música Deja de llorar, deja de llorar por mí, que no lo merezco Música Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento Música Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas por mi pañuelo Cómo iba yo a saber, que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero Cómo iba yo a saber, que podía suceder, que de mí te enamorarás por primera vez Música Música Mueve la cadera Música 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 Ya soporté tu ingratitud, el filo de tu fría crueldad Música Y me aguanté, porque yo respeté, tus sentimientos Música 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 ver, vengando mi dolor, déjame si quieres asimilar que para siempre te perdí, no ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le dejó, solo dame un tiempo que yo no creo que dure mucho esto que siento, hiciste todo lo que pudo lastimarme pero ahora vas a odiarme ya verás Si te encontraste un nuevo amor, te felicito esta muy bien, mas por favor, cállate ante quien vas presumiendo no me quieras ver, vengando mi dolor, déjame si quieres asimilar que para siempre te perdí, no ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le dejó, solo dame un tiempo que yo no creo que dure mucho esto que siento, hiciste todo lo que pudo lastimarme pero ahora vas a odiarme ya verás El momento de al canal de la 끝나ja Mañana es un momento que DMV se fue a summersa Dentro de laات de la mente Me reiteres que el venidoτηro se fue a la vista de un trいつil que recorQUENDA Gracias por ver el video. 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 Gracias. Deja de llorar. Deja de llorar por mi que no lo merezco. ¿Cómo iba yo a saber qué podía suceder? Que de mí te enamorarás por primera vez. Deja de llorar. ¿Cómo iba yo a saber qué podía suceder? Que de mí te enamorar por primera vez. Música Basta de llorar. Deja 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 de llorar.